Esto podríamos hacerlo de dos formas Uno, tratar de hacerlos sigilosamente sigilosos que nadie me vea Pero tardaría mucho La otra es aventarme hacia la brava Y reventármelos a todos Me gusta Vamos, a la batalla Espérate, pero atínale Brother, atínale Te estás salvando de puro milagro, mongol ¡Qué peces! ¡Humba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy estamos jugando Ghost of Tsushima Que es una serie que sí tenemos en el canal Y la estamos subiendo en directos O sea, sí es serie Pero la estamos subiendo en directos Por si te las has perdido, pues ahí puedes buscarlas en el canal Ahí está la serie de Ghost of Tsushima que estamos subiendo Y el día de hoy me ha apetecido subir un video de este título Buscando algunas cosas maravillosas ¡Excepcionales! ¡Mágicos! Está bien oscuro Aquí me da miedo Y luego hay un humo allá Que también da miedo Y unas luces Que dan todavía más miedo Igual y son mongoles, no sé De todos modos yo voy a seguir avanzando Porque, bueno, les estaba diciendo Hoy vamos a conseguir cosas excepcionales Vean, 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 vean Lo gris que aparece en el mapa Son misiones secundarias, ¿no? Importan, sí Pero no tanto Como las doradas Las doradas son las principales Las misiones del modo historia Que son las que estamos haciendo En los directos Yo he estado haciendo muchas misiones secundarias Fuera de cámaras La mayoría de ellas son Misiones Blah, meh, meh Pero hay unas misiones que son estas Que son de color azul Y se llaman Relatos míticos Lo que consiste en estas misiones Es que tienes que hacer Bueno, las misiones Para conseguir ciertas cosas míticas Cosas legendarias Por ejemplo Tenemos esta Que me da una habilidad Una técnica especial de samurai Llamada La danza de la furia Y tenemos también Este de acá Que me da la armadura de Gosaku Y así tenemos varias Tengo varias por ahí en el mapa Que no he agarrado Porque he querido hacerlas En video Aquí tenemos esta Esta es por la que vamos a ir ahorita Que es la poderosa Bueno, eso dice El mito No sé yo si sea verdad Pero vamos a ir por la armadura De Gosaku Ahora ¿Qué necesitamos para la armadura de Gosaku? Necesitamos 6 llaves Que se consiguen Liberando las granjas De Tsushima Ya liberé Muchas de las granjas Pero me falta una llave Y quiero pensar Que esa llave Está en esta granja Que pues es la única Que aparece en el mapa Así que vamos a ir para allá A ver si conseguimos La última llave Y que así podamos conseguir La armadura de Gosaku Ven ese humo que está ahí Esa justamente Es la granja Que tenemos que liberar Analicemos el territorio De este lado Tenemos un rehén Ok Hay que liberar rehén Ahora Esto podríamos hacerlo De dos formas Uno Tratar de hacerlos sigilosamente sigilosos Que nadie me vea Pero tardaría mucho La otra es aventarme hacia la brava Y reventármelos a todos Me gusta Vamos ¡A la batalla! ¡No! ¡Bien! ¡Van a matar al rehén! 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 ¡Ay! Le di al rehén creo Ándele 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 La salvé señora La salvé Tranquila Por poco señora No manche La vio bien cerquita ¿A poco no? ¡Wah! 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 ¡Habilidades de artes mar... ¡Otra vez van por la mendiga! ¡Señora! ¡Espérense! ¡Wah! ¡Por favor! ¡Wow! Listo señora Rehén número uno Salvado Ahí está el otro rehén Si logro darle en la cara a este men Ok Y eso también funciona Sigiloso Porque soy el fantasma de Tsushima Ándele En la jeta Van dos No me ve ¡No les chifles! Ahí están Tres Van tres ¡Eh! Ya me cacharon los otros ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! Se desapareció la broma ¡Mira este está! Se cayó del susto Espérate Pero atínale Brother Atínale Te estás salvando de puro milagro Mongol ¡Qué pez! Oye Y si lo matan Ok Vamos a aplicarle Mil años De dolor Epsiliano ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va! Jutsu Prohibido Epsiliano Mil años De mala Yuyu Muy bien Dos rehenes Salvados El último De los rehenes En teoría Debería ser Quien tenga La llave De la armadura De Gosaku La última llave Mejor dicho Tranquilo Alguien me está viendo Ese men De ahí Miran Adiós Justo en la Así en medio De los ojos Así Otro menos Perfecto Ahí se le vamos a dar Con el arco largo ¿Alguien más? ¡Viene un perro! ¡Viene un perro! Y ahí otro Adiós perro ¡Híjole! Subméndigo casco ¿Hola? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pobrecito! ¿Eras el último? Por favor Dime qué eras ¡Eh! Señora ¿Dónde va? Lo estoy salvando Señor No se vaya Ah, qué ingrato Me falta un rehen Por salvar Pero no lo veo Por ningún lado Ya lo veo Ya lo vi Ya vi al último rehen Ahí está Vamos a sacar El arco largo Y miren Desde aquí Hasta salió volando De la fuerza El arco largo Es una chulada ¿Muerto? No, no es cierto No te has muerto Pero ahí viene Vamos a dejarlo que venga Soy samurai No le temo a nada Míralo Uy Sí me dio Ahí vas Ahí vas Ahí vamos ¿Qué hubo? Esa ni siquiera es la postura Esa ni siquiera es la postura Para vencer a los que traen lanza Pero Me gusta Me gusta usarla contra ellos Porque No sé Me gusta Aquí queda uno Lo mataré con honor Oye tú Oye 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 amigo ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Caray No, espérate Le va a explotar en la mano Explotó su propia bomba ¿Qué sopengo? Venga Listo Se cayó la bomba Yo me la tengo de aquí Ese era el último Según yo Señora La puedo salvar Deme la llave Deme la llave señora ¿Llave? ¿Llave? Creíamos perdida la granja Señor Sakai Los mongoles te quitaron la llave de la armadura No No Puede quedársela Si vienen más mongoles No les daremos nada Ahí está La última Llave La llave de Koshimisumusu Que es la llave De La armadura de Gosaku Y es la última llave que me faltaba Ahora sí Podemos ir para allá Ahora sí nos dirigimos con el músico Que me tiene que dar las pistas de la leyenda De dónde se encuentra la armadura de Gosaku Aunque no debería ser muy complicada de encontrar Ya que tuve que liberar un montón de granjas para esto Oye, tú, háblame Busca al músico Pues aquí está Ah, me siento aquí Y ahora me va a contar la historia Cuéntame sobre él Con gusto, mi señor Hace dos siglos y medio Tsushima fue víctima del terror Infligido por los bandidos Mano Roja De Akashima En esos tiempos Un granjero llamado Gosaku Oyó que el espíritu de un samurái muerto lo llamaba Encontró el cuerpo Aún ataviado con una lustrosa armadura Abrumado por su belleza Gosaku la robó Tiempo después Los Mano Roja llegaron al hogar de Gosaku A sabiendas de que los granjeros perderían todo Si nadie enfrentaba a los bandidos Gosaku se puso la armadura del samurái Los bandidos atacaron La espada temblaba en la mano de Gosaku Resignado a morir Pero cada uno de los golpes Rebotó en la armadura Y Gosaku no flaqueó Los bandidos perplejos Retrocedieron entre tropiezos Una misteriosa sensación de calma Inundó el cuerpo y la mente de Gosaku El espíritu del samurái muerto Impresionado por su valentía Guió la espada de Gosaku En poco tiempo Gosaku eliminó hasta el último bandido Y nadie volvió a ver a los Mano Roja Años después Cuando Gosaku murió Las familias de granjeros guardaron la armadura para protegerla Cada familia posee una llave para recuperarla Ahora el terror vuelve a acechar nuestra isla Los granjeros dicen haber visto a Gosaku En la cima de una colina En busca de un poderoso guerrero Que proteja nuestras granjas Una vez más Y esas son las reliquias de la muerte No, esa es otra, ¿verdad? Sí, cierto, no Esa es otra historia Perdón, Gosaku, el indestructible Esa es la leyenda De la armadura de Gosaku La armadura sigue bajo llave Y ahora los mongoles la buscan Y saquean granjas en toda la isla Para encontrar las llaves ¿En qué granjas están las llaves? O sea, las que ya tengo Si encuentro las llaves Dicen que la armadura está en la cima de una colina en Akashima Los mongoles jamás la conseguirán Estoy seguro de eso, mi señor Yo ya tengo las llaves Ya no necesito Ya nos ahorramos toda esa chamba Es lo que les decía En teoría debería ser fácil de conseguir Porque ya hice el trabajo difícil Que es liberar las granjas Obviamente no iba a sacar en este video Como liberaba todas y cada una de las granjas Porque es un tanto tardado Solamente sacamos como liberé una de ellas Y nos vamos directo por la armadura Que está justo aquí Y por suerte para mí Tengo un punto de viaje rápido cercano Así que vamos allá Cabalgando ando hacia la armadura Este es el monte Dijo que estaba sobre una montaña Sobre un monte o lo que sea Debe ser este ¿Y ese men qué hace ahí? Ese es un mongol Es un mongol ¿Cómo que no me vio? ¿Cómo es que este mongol no me vio? No entiendo Este mongol no me vio Y no sé por qué Pero no me vio Qué bueno Bien por mí, ¿no? Muerto otro mongol Míralos, míralos Están tratando de saquearla ¡Nil! Tú Muérete Tú Muérete Tú Muérete Tú Muérete Híjole, este no se murió Ahora sí Híjole, ya vino el jefe Ya vino el patrón Vamos a romperle rápido La guardia Él viene, él viene El que dispara El que dispara Así me da miedo Híjole Este infeliz Que disfara, chico Vamos a Ahí va Ahí va Esto Perverso Ahora vamos a echarnos Al cambio ¿Quién? Méndigo, capi Míralo, míralo Ahí va Rota la Madura Digo, la guardia Híjole Cómo aguanta El infeliz Híjole Ya me va a matar otra vez ¡No! Pero lo que baja El méndigo, capitán Agua, agua Me estoy distrayendo Demasiado con el capitán Me estoy distrayendo Demasiado Nada más Por quererlo matar A fuerzas Con esta postura No, me voy a tener Que chasar El del 12 primero Ahí va Ahora sí Somos tú y yo, capi ¡Venga, ministrano! Adiós Listo Uy Me bajó mucha vida El capi Nada más por querer Olo matar a fuerzas Con esta postura Hubiera sido más fácil Matarlo con la postura De la luna Pero bueno Respiración de fuego Muere ¿Quién más? ¿Quién más tiene regalos Para mí? ¿Ya? ¿Son todos? ¡Ay! ¡Qué amarrados! ¡Ay! ¡Qué amarrados! ¡Wow! ¡Probaré con una de las llaves! ¡Wow! Aquí está Aquí está la armadura De Gosaku Mira Mira, fácil Ahí están todas Abierto No podían abrirla Los pobres majes Porque es de piedra Obviamente La puerta es de piedra Y en esta época No existían los taladros Así que Ni cómo Claro que existían Los cinceles Y los martillos No sé por qué No le Están tontos No sé por qué No la pudieron abrir Era fácil Realmente era fácil Nada más que hay un problema No veo ninguna armadura Y la armadura Y la di... ¡Ah! No, pues no hubieran podido Definitivamente Porque se trataba De subir por acá Y luego por acá ¡Ea! ¡Ea! No, ahí van a poder No iban Aunque abrieran la puerta Seguramente iban a estar Tan tontos Que no iban a saber Que tenían que trepar Por aquí Y luego por acá Y luego por acá Es que tienen el casco Que les aprieta el cerebro Yo por eso me lo quité ¿Saben? Porque tenía este casco Vean este Este casco de acá Que es el del El del clan Sakai ¿Dónde está? Sakai Este está bien botana Miren Este y el de Cantinflas Está bien botana Pero bueno Este es el del clan Sakai Y si me lo pongo así En color dorado Vean ¡Qué chulada! Pero Te aprieta el cráneo Y te borra las ideas Pero así está bueno Creo que me lo voy a llevar A ver ¿Combina mejor con mi armadura Que la bandita? No Me gusta más Como se ve Sakai Con la bandita Pero si voy a agarrar Una armadura Perrona Épica y legendaria Tengo que llevar también Una armadura Que a pantalla ¿No? Y esta Esta armadura A pantalla Hasta parece sacada De Skyrim Por los cuernitos Mira Mira, mira Parece que la saqué De Skyrim Vamos por acá Saltamos por acá ¡Ay no manche! ¡Uf! 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 ¡Qué bueno que hago bíceps! Porque si no No la cuento Si no No la cuento Súbele Súbele Sakai Súbele Sakai Ya estamos aquí Aquí debería estar La armadura ¡Uf! ¡Qué belleza! No la he visto Digo, pero Aquí debe estar Los mongoles Eran testigos De su poder Y me la guardé En la bolsa Y toda la cosa ¿Vieron? Me la estoy poniendo Tranquilo Resistente Increíblemente ligera ¡Es naranja! ¡Es naranja! ¡Epsiliano! ¡No puedo creerlo! Esta tiene que ser Mi armadura Porque es naranja Epsiliano ¡Uf! Y a mí que me gustaba La del clan Sakai ¿Eh? A mí que me gustaba La del clan Sakai Pero Esta Está ¡Uy! Combina mejor conmigo Me gusta más el diseño De la del clan Sakai Pero Pero el color de estadio No pueden negar Que parece del planeta gamer Esta armadura Para que vean Sí parece del planeta ¡Uf! Buenísima Buenísima armadura ¿Qué bonificaciones Me da esta armadura? Eh Me da Me da Me da Me da Dice Aumenta moderadamente La salud Aumenta moderadamente El daño desestabilizador Matar A un enemigo desestabilizado Reestablece Un 10% de salud Claro que si mejoramos Esta armadura Se va a ver Pues así No hay mucha diferencia ¿Sabes? No hay mucha diferencia En si la mejoramos toda Pero De todos modos La voy a ir a mejorar Porque creo que sí Se lo merece Vamos a probarla Uy mongolitos Uy veo A unos mongolitos Allí adelante Vean 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 esto Vean esto Voy a subirme aquí A mi caballo Y vamos allá Y Watch en esto Watch en esto No creo que no va a funcionar Creo que no va a funcionar ¡Ah! Ya me estaba bajando Jaldra ¿Por qué me disparas? Si yo ya me estaba bajando Se pasó ¿Eh? Se pasó Ese mail no tiene honor Se nota que es mongol Porque no tiene honor ¡Eh! Me la aventaste en los pies No te pases ¿Eh? No te pases Wow El daño desestabilizador Está aumentado Con esta armadura Se supone Así que Romperle la guardia A un enemigo Debería ser fácil ¿Qué vas a hacer? No me lanzas tus porquerías Por favor Míralo Míralo Creo que se la aventó a sí mismo Ya Estás muerto No veo Me quedé ciego Tu leyenda crece Wow El samurai fantasma Órale Ahora soy el samurai fantasma Y sobreviví Digo Me quedé ciego Por un ratito Me lanzaron el komodo 3000 Y me quedé ciego Amuleto de muerte tóxica Las campanas de viento Liberan vapores venenosos Que matan a los enemigos Que las recogen Órale Muy bien Muy bien Me agrada ese dato Me agrada ese dato Y me agrada la armadura ¿Por qué no? Está bastante épica Sí tiene muchísimo daño Desestabilizador Ya lo vi Si la subo de nivel Voy a estar En un dilema grandísimo En si me quedo con esta armadura O con la del clan Sakai No tengo idea De cuál de las dos Voy a utilizar Porque Las dos están muy bien Así que Bueno La hemos conseguido Misión cumplida por el día de hoy Damas y caballeros Por aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Déjenme abajo en los comentarios Si quieren que subamos video Consiguiendo las otras habilidades Y objetos míticos Los relatos míticos Que son estos Como la danza de la furia Tenemos esta de acá Que es la armadura de Kensei Es otra armadura Mítica Ancestral guadalupana Que nos podemos llevar Y creo que tengo algo más por acá No, creo que no Creo que es todo Pero déjenme abajo en los comentarios Si quieren que sigamos subiendo Y no se olviden de apoyar este video Fuertemente Con su like Y su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Yo por el día de hoy Me tengo que despedir No sin antes Seguir este zorrito Y decirles muchas gracias Por siempre estar apoyando el canal Muchas gracias a todos los que siempre apoyan Dejando su like Viendo los videos Y compartiendo con sus amigos Les mando un grandísimo abrazo Cuídense Suscríbanse Si no lo han hecho Yo me despido Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Vámonos zorrito! ¡El zorrito! ¡El zorrito! Seguirá el zorro El naranja Igual que tú ¡Zorro! 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 ¡No te lo lleves! ¡Zorro! ¡No te lo lleves! ¡Zorro! Gracias por ver el video.